Y es que por sitio del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, ellos afirman que de las primeras 21.000 personas que ingresaron al país, que reingresaron al país, dieron positivo solamente 13. O sea, el 0,06% de las personas que ingresó al país dio positivo. Entonces es absolutamente inaceptable que se siga utilizando a los retornados como chivos expiatorios en relación al coronavirus, porque no son ellos quienes están contagiando. Ya desde antes de esto, también la plataforma interagencial de Naciones Unidas en Venezuela, que reúne a la OIM, a la ACNUR, a la Organización Mundial de la Salud, a OBICEF, a todas las agencias de la ONU que están trabajando en Venezuela en el ámbito humanitario, decían que ya para marzo Venezuela estaba pasando de la etapa 3 a la etapa 4. Es decir, que ya había en ese momento un alto porcentaje de contagio comunitario. Entonces, de nuevo, repetimos, para encubrir o para intentar encubrir la incapacidad del régimen para hacer frente a la situación. Ahora, una vez adentro, por supuesto, como tú bien decías, pues están siendo sometidos a una serie de arbitrariedades, vejámenes, y nosotros decimos que es una especie como de versión de Venezuela en concentrado, lo que están viendo, porque lo que reciben es unos alojamientos donde no hay agua, como en el resto del país, donde no hay asistencia médica, más allá de la poquísima que se les da a los que están con el virus. Hay hacinamiento, hay condiciones sanitarias precarias, la comida es mala y a veces está en mal estado, es deficiente, es poca y a veces está en mal estado. Cuando las personas se enferman a causa de la comida, no hay forma de que sean tratadas, y encima si no hay agua, tú te imaginarás que en un espacio con hacinamiento y sin agua, pues las condiciones son demasiado negativas para las personas que están allí. Y por último, también hay censura, como en el resto del país, es decir, se les quitan los teléfonos, se les borran los materiales, si han presentado alguna queja, son sometidos a tratos humillantes, y algunos de ellos están siendo incluso hasta detenidos. Entonces, estamos frente a una situación que no tiene nada que ver con lo que es el control de la pandemia, esta es una situación con una respuesta policial y militar, que lo que está haciendo no tiene ninguna relación con el control sanitario. Hay que decir, profesora, que este estudio fue levantado a partir de testimonios de ciudadanos que han regresado, de ciudadanos migrantes que han decidido volver al país, también a partir de datos oficiales y de testimonios de ciudadanos que han estado en contacto con migrantes. Y a partir de estos testimonios y del contenido de este informe que han presentado, en promedio, ¿cuánto tiempo está tomando que un ciudadano venezolano, luego de regresar y ser sometido a las pruebas y a estas medidas para garantizar que esté completamente sano, pueda regresar a su ciudad y pueda regresar a su residencia? Sí, de acuerdo con el video que ustedes mismos presentaron, existe un protocolo que supuestamente son 14 días, después se le vuelve a hacer la prueba al día décimo y si le vuelve a salir negativo, pues puede salir a su casa. En la práctica, las personas están demorando, tenemos registro hasta de dos meses en un mismo recinto, ni siquiera habiendo pasado al segundo, ¿ya? Entonces, no se están cumpliendo tampoco los protocolos. Y de nuevo, estamos frente a una versión en miniatura de Venezuela, ¿en qué sentido? En el sentido de que sabemos de albergues donde son trasladados al segundo PASI indistintamente, personas que tienen 10 días de haber llegado con personas que tienen 25 o 30 días de haber llegado. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que los traslados no obedezcan a criterios sanitarios, sino a la disponibilidad de transporte y gasolineros. También destacan en este informe que la respuesta, para quienes han retornado, ha sido en principio de estigmatización, luego de criminalización y finalmente de militarización. ¿Esto cómo se ha traducido? ¿Cómo lo han experimentado algunos de estos ciudadanos, de acuerdo con los testimonios que ustedes han recibido y que presentan en este informe? Sí, bueno, la estigmatización como primer paso tiene que ver con las etiquetas que se le han puesto a las personas, eso de tratarlos como trocheros, de mencionarlos de esa manera, de decir que son armas biológicas, de decir que es una especie de karma para el país, como dijo el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, o como lo dijo Iris Varela cuando se refirió a ellos como golpistas, etc. Entonces ya ahí hay un trato despectivo que también se está dando en los albergues cuando les dicen quién los mandó a irse, bien hecho, bien lo que les está pasando, ese tipo de expresiones se están dando muchísimo. Luego vino ya la etapa de la criminalización, con lo que ha sido ya denominarlos como causantes de la situación, y comienza entonces la persecución, incluso de carácter penal, con la orden directa de la vicepresidenta de la República de que estas personas sean llevadas a la cárcel del Dorado, para que aprendan, dijo además. O sea, para que no quede ninguna ayuda de que se trata de una actitud de ensañamiento que no tiene ninguna base jurídica porque ella no es nadie para estar diciendo dónde van las personas presas. Eso le corresponde a los jueces si es que hubiese un delito que no lo hay. Y cuando hablamos de la militarización, pues entonces ya es porque se nombró a un funcionario, un general, para que se haga cargo de la situación, y ustedes mismos lo dicen en el video, aparece el ministro del Interior, otro militar más, diciendo que se declara la guerra a las personas que están regresando. Ahora, una vez presentado este informe, profesora, se conoce, se ha difundido desde la semana pasada, lo han elevado a alguna instancia internacional, ¿qué pasos han seguido luego de haber compilado esta información y haberla difundido a través de este documento que han denominado el espejismo del retorno a violaciones de los derechos humanos a quienes se regresan a Venezuela durante la pandemia del COVID? Sí, precisamente por falta de expectativas de que el gobierno por cuenta propia tome medidas de correctivas al respecto, hemos acudido a instancias internacionales en la esperanza de que por lo menos por esa vía se logre alguna intervención frente al Estado venezolano y que estos tomen los correctivos. Si ustedes recuerdan, hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Sistema Interamericano de la OIA sacó un comunicado donde se refiere al trato de expectivo contra las personas que están regresando y a las condiciones de los albergues. Nosotros ya veníamos informando sobre esta situación en la medida en que estábamos recibiendo los testimonios que son desgarradores, o sea, que una persona les diga, díganle a los que están en Colombia que no se vengan, que se queden allá, díganles que llamen a Naciones Unidas, que nos saquen de este infierno. Es decir, son testimonios muy duros y entonces no son cuentos, es gente que está sufriendo en carne propia esta situación. Toda esa información la hemos estado enviando a los sistemas de protección tanto regionales como internacionales con la esperanza de que por esa vía se pueda lograr algún tipo de solución a esta situación tan espantosa que están pasando las personas que regresan.